Las autoridades de tránsito nacional continúan reuniéndose con dueños de mototaxis, esto con el fin de evitar accidentes viales. Los equipos de trabajo integrados por la Policía Nacional, el Intrama y las alcaldías municipales, también continuamos trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de las propietarias, propietarios de conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas en todos los municipios del país. También hemos realizado en este periodo cinco reuniones con miembros de FETRA-CANIC, Central de Trabajadores por Cuenta Propia, el Frente Nacional de Trabajadores, compañeros de la Brigada, Carlos Fonseca Amador, además de ellos 81 asambleas con la participación de 10.453 propietarias y propietarios de caponeras originales y adaptadas, con la finalidad de elaborar ya en este proceso las normativas nacionales de regulación de servicio y operación de caponeras originales y adaptadas. Se han realizado 156 seminarios de evaluación vial, de educación vial, con la participación de 18.447 propietarias y propietarios, con la participación de los municipios, conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas, continuando las capacitaciones en los temas de convivencia social, relaciones humanas, las normativas de tránsito, seguridad vial y la calidad del servicio que deben de prestar. Del 6 de enero al 27 de abril, Tránsito ha realizado más de 24.000 inspecciones mecánicas a mototaxis, informaron las autoridades. Del 6 de enero al 27 de abril, hemos realizado a nivel nacional 24.182 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a caponeras originales y adaptadas. La Policía Nacional, el Intrama y las alcaldías municipales, continuamos trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de los propietarios, propietarias, conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas en todo el país, para mejorar la seguridad vial, proteger la vida e integridad física, así como de usuarios de la vía pública en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.